Hola amigos, hoy les vamos a mostrar qué pueden ver y hacer cerca de la ciudad de San Juan. Cruzando el dique de Uyun, viniendo desde la ciudad de San Juan, a pocos metros de cruzar el dique, está el acceso a este parque natural, Loma de las Tapias. Se deja el auto a un costado de la ruta y se accede caminando. Y la verdad que es un lugar fantástico. Uno podría estar caminando por estos senderos horas. El lugar es completamente diferente a los que hemos conocido antes y en el horario en que llegamos prácticamente no había nadie. El parque pertenece a los departamentos de Uyun y Albardón y tiene una extensión de 5.000 hectáreas. Esto parece ser como un lecho de una corriente de agua que en algún momento hubo por acá. En el 2002 se estableció por ley provincial la protección del parque, buscando preservar el paisaje. El parque se caracteriza por lomas bajas y suelos altamente salinos y arcillosos, que impiden el crecimiento de la vegetación y subsisten solo algunos arbustos. El paisaje es curioso y extraño, como un desierto de lomadas. Algunas parecen agujas que se elevan hacia el cielo y otras tienen formas más redondeadas, con un color de la tierra más o menos oscura. Es el viento y las lluvias las que van moldeando y dándole estas formas curiosas. En el recorrido pudimos observar grandes grietas, tal vez producto de movimientos sísmicos tan característicos en San Juan o de la erosión del agua por la caída de la lluvia. En el parque se han encontrado restos de reptiles, lagartos y tortugas, además de anfibios, por lo que es reconocido como un yacimiento paleontológico con una antigüedad que data entre 11 y 3 millones de años. La zona es ideal para realizar caminatas, aunque hemos visto que también abundan las motos enduro y camionetas 4x4, amenazando la conservación de la riqueza del parque natural. Otra de las amenazas es la actividad minera dedicada a la extracción de áridos. Saliendo de Loma de las Tapias, seguimos por la ruta 60 hacia la localidad de Uyun, bordeando el dique, para hacer la ruta Interlagos, que es otro de los paseos que te recomendamos. En el recorrido vimos viñedos y muchísimos ciclistas. San Juan, de hecho, es una de las provincias argentinas reconocida por el apoyo al ciclismo y al deporte en general, como el patinaje, y también es reconocida por sus ricos vinos y aceites de oliva. Nuestra siguiente parada sería el dique Punta Negra, a unos 28 kilómetros de la ciudad de San Juan. Punta Negra Punta Negra es una de las atracciones preferidas para realizar deportes acuáticos como snorkel, buceo y kayak. Además, se puede realizar pesca deportiva, que está habilitada casi todo el año. Bueno, acabamos de hablar con Diego, que está en el puesto que está acá atrás mío. Hacia atrás mío está el dique Caracoles, pero ya no se puede llegar. ¿Por qué? Porque están haciendo toda la nueva ruta 12, por acá atrás, que va a unir el dique Punta Negra, donde estamos ahora, y va a llegar hasta Calingasta, como antiguamente lo hacía. Entonces, para ir a Calingasta y a la zona de Barrial y el Leoncito, se va a poder acceder por acá, y es una ruta mucho más escénica que las otras. El dique es también el escenario perfecto para realizar encuentros de diversos tipos, como por ejemplo, de motos y autos clásicos. Bajamos a la zona del embarcadero del dique Punta Negra, y acá nos encontramos con paradores, restos, puestitos de food truck, un estacionamiento interesante, por atrás hay baños públicos, llega el transporte público, y así abajo está la zona de deportes náuticos, ¿no? Claramente el embarcadero está en deportes náuticos, se pone aquí en la calle, o si no tiene ya su propia embarcación, tiene esa suerte, este sería la zona de estacionamiento para trabajar con las embarcaciones. En la zona del parador de Punta Negra, vas a encontrar todo lo necesario para comprar comida y alquilar hidropedales y kayaks. Nosotros aprovechamos para recargar el equipo de mate en uno de los bares y disfrutar de las vistas de la montaña y el dique. Recime dos cosas que te hayan gustado de este viaje. Además de vos. Sí. El chivito que no comimos. El chivito que no comimos. Sí. ¿Qué es otra cosa? Y el chivalasto. ¿Y el chivalasto? El chivalasto es descomunal. Tres cosas difíciles. ¿Qué falta de la tercera? Me dijiste dos, pero no importa. Me sorprendió el teatro del Bicentenario, tanto de día como de noche. Muy hermoso. Y a macarte, como estás haciendo ahora, en un bar. Sí. Una vez visitado el dique, pasamos por la localidad de Sonda y nos dirigimos hacia Rivadavia para conocer Campo de Olivos, una fábrica de aceite de oliva que trabaja de manera artesanal, con un sistema que ya casi ha desaparecido. En la casona principal pudimos ver objetos antiguos que hacen a la memoria de los dueños originales de la finca y allí mismo tienen a la venta todos los productos de elaboración propia. También tuvimos la posibilidad de hacer una visita guiada para conocer los detalles de la cosecha que es manual y la elaboración del aceite, aceto balsámico y recolección de las pasas de uva. Todo se elabora en estas 17 hectáreas, respetando los tiempos del olivar que ya tiene unos 130 años de antigüedad aproximadamente. Quedamos muy agradecidos con Pablo que nos guió por la finca y nos contó todo acerca del proceso tan pacientemente. Los alrededores de la ciudad de San Juan son muy bonitos con sus verdes intensos en verano y las extensiones de paisaje que en este viaje no alcanzamos a conocer por completo. Te invitamos a visitar esta provincia de Argentina y a disfrutar de su cultura, gastronomía y paisajes únicos. Esperamos que te haya gustado nuestro video y que nos dejes un like y comentarios. Y si aún no lo hiciste, te suscribas al canal para seguir viajando juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!